y era una emoción muy grande cuando me llevaba al estadio me llevaba hasta mi guante cuando tiraban paulo cuando tiraban franelas de la pexi me acuerdo que la pexi tenía una barra grandísima y con música siempre que iba al estadio salía con eso en mi mente que quería que quería ser un profesional que quería llegar o en algún momento llegar a jugar en el antonio de la gutiérrez ah a la gente le pegó mucho sobre todo porque lo que después hiciste con a mí también después del cambio después que se produce el cambio que voy a margarita si si iba con ese con ese deseo con esa gana de sobresalir de hacer daño de ganar o sea de ganarle a los leones porque o sea sentí esa espina de que porque me sacaron voy a demostrar que sí que es que están equivocados que se equivocaron que que si puedo pues sería dios que puso su mano y yo no perdí el conocimiento ya después de todas las vueltas que vimos en la camioneta y todo eso el cinturón de seguridad también pienso que por eso estoy vivo por un milagro de dios y por el cinturón y cuando llegaba al buena la cosa se pone buena y Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Solamente tienen que ir a la parte de abajo de la pantalla del video, darle al botón rojo de suscribirse, a la campanita que está al lado para que les lleguen las notificaciones cada vez que estrenemos un nuevo video. Y también los quiero invitar a que se suscriban a mi cuenta de Patreon. Allí estamos compartiendo contenido exclusivo que no aparece aquí en nuestro canal de YouTube para que ustedes también estén más conectados con nosotros. Y haciendo ambas cosas nos apoyan a continuar creciendo y a hacer mejores videos aquí en nuestro canal de YouTube. Ahora sí vamos a darle la bienvenida a Carlos. Gracias por aceptar la invitación. Para mí es un verdadero placer tenerte aquí en mi canal de YouTube para hablar un poco de toda tu trayectoria profesional con Leones del Caracas, Brazos de Margarita, Cardinales de Lara. Estuviste en Japón, en México y debutaste en las grandes ligas con los Medias Rojas de Boston. Y bueno, abarcar un poco de cómo arranca la carrera de Carlos Rivero, de cómo decide jugar béisbol y para mí es un placer tenerte aquí en mi espacio. Muchas gracias, muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, como tú dices, empecé desde muy chamo tratando de llegar a ser profesional en el béisbol. Mis padres me inculcaron en el béisbol. Mi papá jugó un poco de béisbol profesional y pues fue el que me impinó bastante a que fuera el béisbol. Le agarré un amor bastante grande al béisbol, ya que practiqué varios deportes como básquet, me inscribieron en natación, me inscribieron en ciertos deportes, pero siempre me impiné fue por el béisbol y pues gracias a Dios pude llegar a firmar profesional y continuar con ese sueño que es jugar en las grandes ligas. Carlos, si habías decidido jugar varios deportes, ya como lo mencionaste, ¿qué te hizo inclinarte por el béisbol? No sabía decirte porque jugué varios deportes y siempre mi pasión fue por el béisbol. Uno de niño practica cierto deporte porque tú no piensas que vas a generar dinero o que va a ser tu trabajo en un futuro. Y pues lo jugaba por pasión, pero siempre me llamó un poco más la atención por el béisbol. ¿Y en qué momento decidiste que ese iba a ser tu profesión? Cuando tenía creo que 14, 13 años, ya alguien vio en mí, en mis condiciones, que podía ser un prospecto a conseguir una firma. Montero fue mi agente, José Luis Montero, que hoy en día tiene su academia en Borquicimeto. Vieron en mí que podía ser un gran prospecto y pues me retiraron del colegio para dedicarme de lleno a mi preparación, a lo que iba a ser mi preparación para conseguir una firma. Fue difícil retirarte del colegio. ¿Eso fue algo complicado en tu casa? En sí, mi mamá siempre quiso que estudiara, pero ya le había agarrado un gran cariño al béisbol, a la academia y pues decidí ya con el consentimiento de mi mamá que me quería dedicar a mi preparación, que ya sabía que iba a ser algo bastante fuerte porque no corría suficiente para lo que me pedían. Entonces entrenaba mañana, tarde y tenía que de verdad dedicarme más a la carrera. Carlos, José Luis es un gran amigo, lo conozco. Tengo tiempo que he seguido su trayectoria como agente en su academia. La he podido visitar, gracias a Dios. Carlos, ¿qué significó él para ti? Porque sé que es uno de los mejores agentes y tiene una de las mejores academias del país. Sí, algo, alguien y su familia muy importante en lo que fue mi preparación, en lo que fue conseguir esa firma. Su papá, que en paz descanse, me agarró desde que tenía 14 años. Luego él se encargó de la academia y ahí fue donde empezó todo. Mucho que agradecerle a José Luis, mucho que agradecerle a su papá, a su mamá, a la señora Mirla y de verdad que sí me ayudaron y me apoyaron en todo. ¿Qué fue lo que te enseñó él que te ayudó a conseguir esa firma con los indios de Cleveland en primera instancia? Creo que su carácter de José Luis es alguien que es bastante estricto con lo que hace, con su trabajo. Y pues con nosotros, con mi camada, Manuel Piña, Carlos Carrasco, mi persona y otros jugadores que quizás no llegaron a sonar tanto, pero sí fue bastante estricto con nosotros. Nos exigía llegar siempre a tiempo, nos exigía siempre dar 100%, el uso del tabaco nos regañaba, cosas como esas. O sea, nos llevaron por un buen camino a todos los que hemos salido de ahí. ¿Recuerdas el día de tu firma con los indios de Cleveland? Sí, claro, claramente. Me firmó Henry Centeno, me firmó en la casa de Montero en ese entonces, en el 2005, y ahí fue mi primer paso. Llegó esa gran firma, llegar a ser profesional. Ya mi mamá quedaba más tranquila de que yo le había dicho que me quería preparar y dedicarme al béisbol. Y pues ahí empezó el segundo gran paso, que era trabajar duro y llegar a las Grandes Ligas. ¿Cómo fue para ti tener que dejar tu país, irte, me imagino, primero a República Dominicana, después viajar por los Estados Unidos, ir a diferentes ciudades y prepararte para llegar a las Grandes Ligas? Sí, pues fue algo bastante fuerte para todos los jugadores. Pienso que es igual salir de tu casa a los 16 años, 15 años, bien joven, separarte de tu familia 8 meses. Es bastante difícil, pero si de verdad tú deseas eso, quieres echar para adelante y quieres llegar a ser un gran jugador, esos son los sacrificios que hay que tomar. Llegar a Estados Unidos sin saber inglés, tratar de escuchar y de aprender o de lo que te están diciendo entenderlo, también es bastante difícil. Parte del proceso también de esa gran carrera que empieza desde la rúquida dominicana. Yo siempre abordo esta pregunta, Carlos, porque mucha gente lo desconoce, mucha gente piensa que ustedes desde el primer día en Ligas Menores están bien y que es muy fácil llegar a Grandes Ligas y resulta que no es así. La gran mayoría de las sedes de Ligas Menores quedan en ciudades pequeñas. A ti te tocó ir a varias de ellas. ¿Cuál crees que fue la experiencia que te costó más? El impacto de conocer esas ciudades pequeñas de Estados Unidos que están apartadas y crecer en ese ambiente para lograr llegar a lograr tus sueños. No, pues a lo que tú te refieres es que la gente no sabe de los primeros pasos, de los primeros años. Convivir con cuatro o cinco jugadores para poder pagar la renta porque no generamos mucho dinero los primeros años. Comer mal en lo que encontremos en la vía cuando andamos de viaje. Estar en ciudades pequeñas que sabes que no vas a tener esa gran distracción que un mall grande para el día libre y hacer tu compra. Distraerte un poco. Pienso que esas son una de las cosas más difíciles. Naciste en Barquisimeto, creciste allí, te criaste allí, pero decides firmar con los Leones del Caracas. De chiquito, ¿a quién veía Carlos Rivero? Bueno, en realidad seguía mucho a Robert Pérez, Luis Ojo, César Isturi, Miguel Cairo. Me llevaba en el estadio de Cardenales a ver los juegos y pues seguía a esos jugadores, seguía el Cardenales como barquisimetano. No tuve la oportunidad de firmar con ellos, no recuerdo, no sé qué pasó y me firma Ives Hernández con el Caracas, recibo esa oportunidad con los Leones de debutar en nuestro país y le agarré un gran cariño al equipo, a los Leones del Caracas y pues me gustaba bastante el ambiente, el equipo, la franquicia. ¿En qué contribuyó el hecho de que Cardenales de Lara en los 90, en la época que tú creciste, tuvieran los equipos que tuvieron? Ya tú mencionaste algunos peloteros, pero bueno, se me ha dado la oportunidad de entrevistar a varios peloteros de esa camada de la camada de Cardenales de Lara o Chamberlain. Hoy va a salir una entrevista con Hawk Flanagan, un muchacho que perdió el ojo con el barrazo de Donaldo Meldes, Tom Evans, Luis Ojo también lo entrevistamos y bueno, tú mencionabas a Robert Pérez, también Mark Whitten vino con Cardenales de Lara. Fue una camada impresionante que le dio varios títulos a ese equipo en los años 90. ¿Qué tanto contribuyó eso al amor que tú le tienes al béisbol? No, pues bastante, ¿sabes? Seguir el equipo para mí era una emoción muy grande cuando me llevaban al estadio. Me llevaba hasta mi guante cuando tiraban Faul o cuando tiraban Franela de la Pexi. Me acuerdo que la Pexi tenía una barra grandísima ahí con música. Siempre que iba al estadio salía con eso en mi mente que quería que quería ser un profesional que quería en algún momento llegar a jugar en el Antonio de la Gutiérrez. Para mí era lo máximo cuando iba al juego. Eso en principio no se pudo, Carlos, porque los indios fueron muy celosos contigo para que vinieras a Venezuela. De hecho, haces tu debut a los 23 años acá porque llegaste a ser un prospecto importante con los indios de Cleveland. ¿Cómo era eso para ti de que fueran tan celosos de que jugaras aquí con los indios que al final te dejan ir por waivers a los Phillies de Philadelphia? Sí, pues, sí, debuté en Venezuela ya cuando estaba en claseada fuerte casi en AA. Como tú dices, siempre venía a una liga intrusional, siempre me enviaban a la folie a jugar, me catalogaban como un gran prospecto y no tuve la oportunidad de jugar antes en Venezuela. Cosa que en Venezuela aprendí muchas cosas más. Me pulí como jugador, diría yo, rodearme de todos esos caballos en Venezuela, jugar en contra de ellos. Recuerdo que un line que tuvo el Caracas en ese momento que ya tuve la oportunidad de debutar, estaba Drugal Cabrera, estaba Marwin González, Bo Gavreau, Franklin Gutiérrez y todos esos consejos de ellos me hicieron quizás mejor bateador, me hicieron mejor jugador, cosa que pude haber hecho antes, pero lastimosamente ellos trataban de cuidar mucho a sus prospectos. Cuando te veías en aquellas alineaciones con peloteros que quizás viste de niños como Bo Gavreau, por ejemplo, ¿qué sentías? Amiración, trataba de seguir los pasos que él daba, los ajustes que él hacía y llevar mi plan a un plan similar que él tuviera en ese momento. Era muy bueno viendo lo que descubriéndole los lanzamientos al pitcher y pues siempre estaba ahí siempre tratando de escuchar qué le veía o qué no a los pitchers contrarios. Carlos, noté algo revisando tus números sobre todo en ligas menores que del 2010 al 2011 Carlos hace un ajuste y da muchos más honrones de lo que solía dar. ¿Eso fue algo preparado? ¿Fue algo que estudiaste? ¿Fue algo que te preparaste para eso? Bueno, si te dijera la verdad el año después de que jugué en Venezuela con los leones di 11 honrones o 12 honrones no recuerdo ahí el siguiente año cuando fui a Estados Unidos ya 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 sabía que podía sacar un poco más de de bola fue de honrones y pues traté de empezar a crear un poco más de fuerza en mis primeros años no es el no era el béisbol de ahora que nos pedían lleva la bola al otro lado lleva la bola al otro lado hoy en día es levanta la bola antes era en mi primer paso era eso o sea montatele a la bola dale a la bola de línea y pues después de ese año yo empecé a tratar de dar más honrones porque ya ya se pedían que los jugadores de mi posición sacaran más más pelotas como primera como tercera base y los outfiles ese año precisamente como mencionas fue quizás tu mejor año en ligas menores viste 16 honrones y 38 dobles sí uno de mis mejores años sí después de esa temporada en Venezuela me agarraron los phillies y vi a waiver me había partido la mano cuando Cleveland necesitaba mi espacio en el roster y me envían de nuevo a AA y ese año de verdad fue uno de mis mejores años ellos no ese año no hicieron nada conmigo el equipo había clasificado los playoffs y pues no tuve la bendición de subir ese año ¿cómo te sentiste al respecto? porque tuviste una tremenda temporada ese año en 2012 con los phillies ¿cómo te sentías de que no recibías la llamada a pesar de lo que estabas haciendo? sí pues como todo es difícil como digamos un trago amargo o sea te estás preparando estás trabajando duro para algo para una oportunidad la oportunidad después de una temporada larga seis meses no llegas pues te deprime te dan tu 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 ganas de hasta cuándo va a trabajar duro no llega la oportunidad ahí pero me fui a Venezuela y a jugar a jugar el invierno de nuevo y pues pasar la página son cosas que uno no puede controlar y y sí me lamento de de que no me dieron esa oportunidad teniendo un buen año y de paso estando en el rostro de 40 cómo afecta eso mentalmente porque muchas veces cuando entrevistamos a ustedes Carlos ustedes dicen que la parte mental es muy importante en el juego cómo afecta eso sí por supuesto pega bastante o sea se te hace difícil aceptarlo o creerlo pero son cosas que 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 planes que ellos tienen estrategias con jugadores no 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 le encuentro la respuesta pero sí es bastante difícil porque o sea yo me preparé bastante bien jugué bastante bien cuando me llaman a la oficina ellos no tenían o sea un motivo o algo que yo hice mal para no subirme la única excusa fue que el equipo estaba en los play-offs y que no tenían espacio para para un posición más después vienes a Venezuela y sucede el cambio con los bravos de Margarita te cambian por Fernando Nieves eso a la gente le pegó mucho sobre todo por lo que después hiciste con a mí también desde esa perspectiva cómo cómo fue eso para ti cómo lo cómo lo viviste no pues fue un cambio que nunca entendí sabes un cambio que yo venía de ser el jugador que más había empujado carrera el año anterior era el que había dado más honrones después de Henry Ridley creo que estaba con nosotros y nunca me esperé ese cambio nunca o sea no estaba en mis planes pues me sentía en casa me sentía con con mis compañeros teníamos una gran química ahí y pues de repente llega esta llamada que te cambiamos a Margarita sin explicación sin nada y pues me cayó o sea como un balde de agua fría me tuve que ir a Margarita y los tres primeros días del cambio fue bastante fuerte pues no tenía apetito no comía no dormía bien o sea de sentir que o sea estaba con los leones del Caracas y y de repente me mandan a Margarita y sin explicación con Caracas llenábamos el estadio dondequiera que íbamos los primeros días en Margarita la fanática no asistía no iba el equipo no remontaba no no ganábamos muchos juegos y fue bastante difícil para mí ¿Qué te decía la gente Carlos? porque yo recuerdo que la polémica fue bastante grande ¿no? cuando se se suscitó ese cambio y cuando te cambian a Cardenales pues la gente mostró digamos se manifestó más por lo que empezaste a lograr en Barquisimeto Sí llegó a se llega a concretar el cambio de Margarita a Lara cosa que a mí me me alegró me me conmovió bastante ya que iba a jugar en casa a ver mi familia todos los días al equipo que seguía desde niño pero tampoco fue todo tan fácil porque el cambio fue por Luis Jiménez Luis Jiménez fue el gran slugger de ellos por muchos años y pues estaba yo en el cambio involucrado la gente tenía esa perspectiva como sacan a Luis Jiménez un tipo de tanto nombre con tantos anrones que ha dado tanto por el equipo que iban a traer a Carlos y la gente estaba ahí como indecisa o como como curiosa en qué iba a pasar y pues gracias a Dios ese año tuve una gran temporada una de mis más grandes temporadas en Venezuela y pues ya la fanaticada y la gerencia quedaron bastante contentos con mi trabajo eso te generó una presión Carlos el hecho de haber sido cambiado con una figura como Luis de verdad sí lo pensé bastante y pensaba que en vez de aplaudirme me iban a buchar pero de nada más pensar que me iba a uniformar con el equipo de mi tierra de mi pueblo de mi casa que iba a ver mi familia mis amigos disfruté un poco más del juego las cosas me salían mejor y pues gracias a Dios pude pude resolver las cosas pude poner muy buenos números pude ayudar al equipo y pues hasta ahora la gerencia y la fanaticada mi familia está contenta de tener cuando llegaste a Barquisimeto lo dijiste antes yo quería cuando yo era niño jugar aquí en el Antonio Herrera Gutiérrez y se te dio la vida te puso en ese camino finalmente se te dio la oportunidad cómo fue ese primer juego en el Antonio Herrera Gutiérrez cumpliendo digamos un sueño que tú tenías de niño ¿no? Sí, claro todavía lo pienso todavía lo pienso cuando muy poco hace poco el año pasado y el antepasado que estábamos en la final que el estadio nosotros mete bastantes personas mete bastante gente mucha fanática cuando veo ese estadio así de lleno recuerdo que decía o sea en ese momento que era niño que veía el estadio así de lleno yo decía quiero jugar aquí y se me viene ese mismo pensamiento estando yo jugando la tercera base y pues algo bastante bonito que tú digamos que es como un déjà vu que tú lo sueñas y bueno después se te cumple ese sueño y lo estás viviendo y lo disfrutás aún más A nivel periodístico Carlos es muy común que cuando un pelotero sale de una organización y entra en otro siempre se habla de la ley del ex en tu caso eso es un hecho de hecho estabas sacando la cuenta y en 23 de los últimos 27 juegos que has tenido contra los leones del Caracas has dado hit de hecho bateas 2.80 con 8 honrones y 30 empujadas en 44 juegos contra los leones del Caracas es cierto que a ti te va bien contra tu antiguo contra tu antiguo club eso ustedes lo ven igual pues como te diría los primeros después del cambio después que se produce el cambio que voy a Margarita si si iba con ese con ese deseo con esas ganas de sobresalir de hacer daño de ganarle o sea de ganarle a los leones porque o sea sentí esa espina de que porque me sacaron voy a demostrar que si que están equivocados que se equivocaron que que si puedo pues y pues los primeros los primeros los primeros años si fue así hoy en día tengo muchos amigos con el equipo y y pues trato de hacer mi trabajo como te digo no quiero regalarle turno a nadie ni a los leones ni a Zulia ni a Magallanes pues la cosa si me sale un poco bien hablando de un punto específico de tu carrera Carlos hasta el 2011 tu posición fija es campo corto de hecho así firmaste con los indios de Cleveland apenas había jugado unos 30 juegos en la tercera base antes del 2011 pero en 2011 te dicen mudate a tercera base ¿cómo fue esa transición? ¿fue difícil para ti porque tercera base bueno el campo corto también pero tercera base en una de las posiciones más complejas del campo si desde que firmé jugué el shortstop hasta el nivel del doble A me sentía bastante cómodo me gustaba mucho el shortstop ya me estaba poniendo un poco más pesado había agarrado más más libras más más kilos llego a Filadelfia cuando ellos tienen a Freddy Galvis era su gran prospecto en el shortstop y nos mandan a ambos a a a doble A y durante spinning training me dicen que 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 agarre rolli en tercera porque o sea Freddy Galvis estaba en el short y de verdad no lo tomé no lo tomé mal empecé a agarrar rolli en tercera así los batazos salían un poco más rápido pero me adapté bastante rápido ya que venía del short no se me hizo tan fácil no se me hizo tan difícil adaptarme ya que había jugado por mucho tiempo el shortstop la temporada 2014 y 2015 fueron especiales para ti sobre todo la 2014 que haces finalmente tu debut en las grandes ligas se te había cumplido ese sueño que quizás Filadelfia no te había dado en 2012 como fue ese momento para ti como recuerdas tu debut pienso que eso no se me olvida nunca fue algo súper especial súper importante en mi vida recuerdo estaba jugando en AAA con Boston en Potope ese día iba de 3-2 y estaba jugando ser esto estaba jugando ser esto esa noche porque en AAA había muchos jugadores agentes libres y teníamos que estarnos turnando ese año jugando en el filo jugando en primera jugando en tercera jugando a short el manager buscaba la manera de darme juego ya que estaba caliente con el bate y esa noche iba de 3-2 estaba jugando ser esto y me sacaba el juego como en el sexto inning y me parece súper raro porque iba de 3-2 estaba jugando buena defensa y esa noche después del juego nos íbamos de viaje termina el juego y pues me quité mis zapatos de jugar y salí a ver el juego y pues nadie me miraba nadie me decía nada yo pensando durante el juego que hice mal no corrí la base duro o sea que al fly que salió no le corrí duro y lo tomaron mal no sé buscando la respuesta de por qué había salido del juego después que termine el juego todo el mundo se baña y cuando me va a montar en el autobús el manager me dice mira Carlos tú no vas al viaje nada pero yo pensé que me habían o me habían botado o me habían bajado para dobleada nunca me imaginé que me habían subido y me dice no tú no vas al viaje tú vas a manejar a Boston que a Sander Bogart le dieron un bolazo en la cabeza y pues si tiene concoction aquí te van a activar y con felicidades pues solo te deseo suerte y que que de verdad te llamen a grandes ligas si si no es así pues mañana el equipo te volará a donde vamos a estar nosotros manejo a Boston y pues Bogart le hicieron los exámenes por tres días y nadie sabía nada pues no sabían si él tenía o no tenía o no querían decir y tres días en un hotel esperando esa llamada que me llamaran así sea para decirme que no pero ya la ansia estaba desesperado ya tres noches en un hotel esperando esa llamada y nada que llegaba el tercer día ellos salían de viaje a Toronto y después del juego que terminó el juego yo lo estaba viendo por televisión el comentarista de ese día dice que Bogart tiene que no va a ir al viaje porque va a descansar que se siente mareado y me enteré por me enteré por el por el comentarista después del juego a los cinco minutos me llama el jefe de Liga Menores diciéndome que me vaya al Fenway Park que me lleve la maleta que ellos van saliendo de viaje se te da la oportunidad de ir a Japón vas allá Colt ¿cómo fue esa experiencia para ti y además también la de México? cuando llega la oportunidad de ir a Japón ya mi abogado me había comentado en varias oportunidades que existían los planes para mí por ser un jugador de fuerza de ir a Japón y pues estaba en el 2016 en Arizona en AAA cuando con el 19 honrones me gané un guante de oro en Liga Menores y pues un equipo se interesó en mí no para esa temporada pero que me iban a seguir escauteando y el año siguiente me envían de nuevo a Rino empecé bastante caliente con un guate y pues llegó esa oportunidad de irme para allá experiencia que de verdad me gustó bastante me gustó la cultura me gustó jugar allá pienso que ahorita hoy en día pues me preparo y sigo trabajando para buscar una segunda oportunidad sea en el béisbol coreano o japonés de verdad me gustó bastante y me gustaría ir desde un principio porque fui a mitad de temporada y llegué y me subieron al equipo grande y pues no sabía muchas cosas de su regla del béisbol y entré entré así sin conocer nada pensé que iba a jugar como en Estados Unidos o como en Venezuela que todo el mundo tiene su su plan cómo atacar los pitchers no conocía a nadie no conocía ningún pitcher no sabía que lanzaba ellos con los extranjeros no atacan mucho al extranjero tratan de pitchar alrededor de la zona que el extranjero se haga por sí solo no 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 lo tratan de retar pues porque saben que si lo llevaron es porque tienen fuerza y van a sacar la bola y pues eso pienso que que tuve muchas ansias de de hacerlo bien de poner buenos números para para repetir o sea para conseguir un contrato nuevo para el siguiente año Carlos ¿qué fue más difícil? ¿salir a los 16 años de Venezuela hacia República Americana a Estados Unidos y acostumbrarte a una cultura diferente a esa edad o salir a Japón a otra cosa totalmente diferente que no estamos acostumbrados que tienen otras otras formas de ser ¿qué fue más complicado? no pienso que que salir de mi casa a los 16 años o sea alejarme de mi familia de ir para 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 cualquier sitio que no conoces nunca llegar a Estados Unidos sin hablar inglés estando bien joven pues ¿me entiendes? ya cuando fui a Japón ya tenía 26 años 27 años y pues ya me podía defender ya aunque sea hablaba inglés aunque iba para iba para Japón que o sea Asia demasiado lejos otra cultura pero ya iba con con una base ya o sea tenía amigos que ya estaban allá ya antes de irme ya había preguntado cómo eran las cosas cómo iba a ser con el internet para meter el teléfono para comunicar con mi familia o sea ya tenía una orientación ¿y en México cómo te ha ido? bueno me ha gustado bastante la liga mexicana tengo este este iba a ser mi tercer año allá pues la liga se ha puesto bastante competitiva hay muchas grandes ligas que que han tenido carreras exitosas el año pasado el año pasado estaba ir al bar un jugador que ha ganado guante de oro en grandes ligas Chris Carter que ha sido uno de los grandes honroneros en los últimos años este año este año ha ido a Bartolo Colón la liga se ha puesto bastante bastante competitiva bastante buena y pues me han tratado muy bien en México tengo que mucho que agradecerle a esos equipos que me han llevado el año pasado te fue mejor que el primero el año pasado realmente tuviste una gran temporada en México ¿a qué crees que se debió eso? quizás el hecho de conocer más la liga ya como tal sí claro es bastante difícil para cualquier jugador sea pitcher o sea bateador llegar a una liga y hacer ese ajuste sin conocer o sea tu 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 liga o sin conocer tu competencia o jugadores como si eres piche conocer bateadores donde batean donde su zona fuerte en que su debilidad o sea llegar a un lado jugar y no y no tener un plan que es bastante difícil ya yo sabía más o menos cómo trabajaban en México cómo atacaban a los bateadores en México se predomina el picheo rompiente ya yo me preparé y buscaba esos picheos ya en conteo o sea en conteos que yo sabía que no me iban a dar recta fui un poco más paciente no iba a swingar todos los picheos porque sabía que o sea lanzan muchos picheos rompientes contra el piso para engañarte y eso y pienso que ese gran ajuste fue el que me llevó a tener esa gran temporada y en Venezuela te has convertido en una figura Carlos tanto que te has convertido en una de las piezas centrales de una organización que ha formado un núcleo interesante a tal punto que tienen cuatro finales seguidas dos títulos consecutivos que ha significado para ti ser parte de de Cardenales del ARA y lograr todo esto las dos primeras finales Águilas contra Águilas y Carillos las perdieron pero bueno las dos últimas contra Leones y los propios suatiguenses pues las han ganado No pues de verdad orgulloso y orgulloso y feliz de estar en ese en ese equipo en esa franquicia de verdad hemos creado hemos creado una gran una gran familiaridad y y una gran química entre todos los jugadores nos llevamos bastante bien pienso que no hay caballos ahí todos somos iguales todos nos respetamos por igual y pienso que eso ha sido una de las de la de los grandes de las grandes cosas que tiene Cardenales y por eso o sea hemos estado los últimos cuatro años en la final Carlos no sé qué tan difícil sea para ti hablar de esto me imagino que lo es pasaste por un momento complicado con Cardenales del ARA el 7 de diciembre del 2018 ¿Cómo fue ese día? ¿Qué sucedió? un trago bastante amargo o sea fue un día negro como digamos eh salimos del juego eh no estaba en no estaba en los planes de nosotros regresar esa noche a Barquisimeto pero no sé por qué terminamos decidiendo irnos y pues pasó lo que pasó perdí dos grandes amigos dos grandes compañeros dos grandes profesionales y pues eh como te digo algo bastante eh fuerte para para el equipo para la fanaticada venezolana para los familiares de ellos y pues Dios los tenga en su gloria y pues nos dejaron un buen legado a los que estábamos en el equipo fue algo bastante duro 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 para el equipo para los familiares para mí especialmente los primeros días no podía dormir pensando pensando de lo que había pasado hasta hasta llegué a sentirme o sea como con con culto ¿me entiendes? y son cosas que que no que a ninguno a ninguno de nosotros de pensarlo no nos gustaría pasar por eso y pues perdí dos grandes amigos dos grandes profesionales que es verdad un trago bastante nuevo Carlos ¿en qué momento se dieron cuenta o sea de que algo había pasado o que iba a pasar algo no sé exactamente cómo fueron los hechos o sea obviamente salieron las noticias que hubo algo en el camino pero pero ¿en qué momento se dieron cuenta del impacto del carro? veníamos veníamos hablando veníamos riéndonos disfrutándonos pues o sea hablando riéndonos riéndonos con castillo que todo era una risa un chiste algo veníamos hablando normal tranquilamente veníamos en varias camionetas nos habíamos parado minutos atrás en la carretera que Luis tenía ganas de orinar y eso y pues íbamos hablando y de repente cuidado y en cuestión de segundo pues mirá todo lo que pasó había una piedra grandísima al frente quizás lo hicieron con intención de accidentarse la persona que pasara en ese momento para robarlo o hay que oye desafortunadamente que no fue así ya pasó algo más más trágico dos personas conocidas y profesionales perdieron la vida pero pues no sé no sé cómo cómo decirte pues fue algo en segundos que 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 no fuera ¿cómo fue procesar eso al principio? no pues sería Dios que puso su mano y yo no perdí el conocimiento o sea después de todas las vueltas que dimos en la camioneta y todo eso el cinturón de seguridad también pienso que por eso estoy vivo por un milagro de Dios y por el cinturón ¿no? y salgo de ahí y pues ver 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 los dos o sea verlo verlos a los dos ahí pues caí en shock pues no no podía moverme no podía ir a ningún lado no quería sentarme no quería nada de verdad eso no se lo deseó a nadie de verdad fue algo súper difícil de asimilar de pensarlo una y otra vez una y otra vez fue algo bastante duro ¿qué momento lo asimilaste Carlos? ¿y cómo fue la primera semana no pudiste jugar después te reincoló? no pues no quería no quería jugar o sea no quería jugar no quería no tenía los ánimos no tenía la cabeza para hacerlo pero estando en mi casa encerrado o sea enfrascado en lo mismo pensando todos los días en lo mismo tomé la decisión mi mamá y todos me ayudaron a a decir a que incorporate al equipo para que salga de 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 pensar lo mismo de estar enfrascado de 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 seguir llorando solo ve a compartir con tu con tu equipo con tu compañero practica o sea distraete mantén la mente ocupada en algo que es lo único que que te va te va a sacar de ese hueco donde estás y pues me uní al equipo y y empecé a a practicar no jugué los primeros días nada más practicaba vi el juego o sea me salí desde el de lo de lo enfrascado que estaba y pues después empecé a jugar el manager me pidió que 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 si ya me sentía bien que si no tenía dolor que si podía jugar y yo y de verdad que fue por eso más que todo que que jugué pero los ánimos y mi mente no estaba en en eso y y pues tomé mi ritmo y ahí gracias a Dios ese año y gracias a los muchachos me imagino que quedamos campeones y pudimos darle darle esa alegría a los fanaticados a la fanaticada a los familiares de ellos porque todo fue en conjunto eso unió muchísimo a Cardenales Carlos yo lo recuerdo inspiró muchísimo a tal punto que pues arrasaron en la postemporada y y bueno y quedaron campeones el título que se le había hecho esquivo en las dos últimas finales ¿cómo te ayudó eso? esa unión que había en el equipo y específicamente el primer home run que diste en aquella final en el primer juego contra Logan Darnel ¿qué sentiste después de eso? Sí como tú dices siempre el equipo Cardenales se ha caracterizado por por tener esa química en el club más que todo y pues después de esa de ese momento tan difícil más aún más aún nos unimos más aún nos apoyamos uno al otro y pues empezó la final y y empiezo con el pie derecho como quien dice le doy el honrón a Darnel y y ahí los ánimos subieron los ánimos volvieron el deseo del campeonato dos años anterior perdiendo la final este año echándole bastante pichón perdemos dos grandes figuras en el Aino y pues gracias a Dios pudimos lograr el objetivo y y tener el campeonato después de tanto tiempo cómo fue lidiar con el tema que pasó el 23 de enero y no perder la concentración de lo que estaba sucediendo en el país para mantener el enfoque en el título que finalmente consiguieron no pues cosas que 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 hablamos y que ya estábamos en el en el terreno y debíamos jugar ya había fanáticos en el estadio y y cosas que tú no que tú no controlas sabes uno es jugador uno es uno trabaja para una empresa la empresa dice hay que jugar hay que jugar y la empresa dice no hay que jugar no se va a jugar pero somos empleados somos o sea mi trabajo el trabajo de cada uno de mis compañeros y pues tomaron la decisión que había que jugar y pues como te digo somos empleados somos trabajadores y y es nuestro trabajo y tuvimos que salir a trabajar pues y sé que hubieron muchas muchas críticas hubieron muchas muchos malos entendidos gente que quizás no no conoce el el trasfondo de lo que de lo que pasó o lo que estaba pasando pero bueno como salimos a jugar ganamos ese juego y y después conseguimos el campeonato como te sientes al respecto hoy en día pues hoy en día me siento bien me siento me siento un poco más maduro me o sea estoy más cerca de la palabra de Dios trato de orar todos los días darle gracias a Dios por mi vida por estar vivo valoro más las cosas disfruto más el momento que tengo estar con mi mamá estar con mis seres queridos estar con mis hijas ya un poco más maduro no no hago no hago cosas como esa pues o sea de eso aprendí de no andar en carretera de madrugada cuando cuando estoy tomando estoy compartiendo en cualquier sitio una parrilla o X estoy con alguien que me que me que me lleve hasta mi casa trato de de cuidarme más porque fue una segunda oportunidad que que Dios me dio y pues tengo que buscar el el lado positivo de todo esto son cuatro finales seguidas ¿cuáles de ellas ha sido la más especial? supongo que la del 2017 pero la del 2018 pero pero bueno que nos cuentes tú mismo porque ha sido una época interesante para carnales ¿no? sí pues de las cuatro finales las dos primeras fueron bastante difíciles los otros equipos también se reforzaron de una manera de querer ganar y pues lo consiguieron nosotros seguimos trabajando duro y pues los últimos dos años nos quedamos con 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 el campeonato la de la del 2018 que le ganamos a los leones el equipo había pasado por una una cantidad de años sin ganar y pues fue bastante especial regresarle ese campeonato a cardenales de Lara nuestro primer campeonato con en conjunto el equipo completo y todo esto pero el año pasado fue también bastante especial ya que se jugó hasta el juego siete estábamos perdiendo en el séptimo inning dos a cero pudimos remontar o sea jugar un séptimo juego de la final y y estarlo perdiendo tarde en el juego en el séptimo inning y remontarlo que tiene un significado bastante bastante bonito para para toda la fanática que tuvo ese día que el estadio no cabía un alma y para 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 el equipo fue especial sacarse esa finita contra el Caribe sí pues también también me faltó incluir eso ya nos habían quitado un campeonato no queríamos que volviera a pasar o sea dos campeonatos nos van a quitar ellos en la final y pues no pudimos sacar ese fin Carlos ahora cuál es el plan para este año estamos viviendo una situación obviamente delicada en todo el mundo con el tema de la pandemia cuál es tu plan para este año y si crees que puede haber temporada en Venezuela no pues con la cuestión de la pandemia todos estamos al pendiente de qué va a pasar si va a haber temporada no va a haber temporada preguntando leyendo noticias a ver qué por fin deciden nosotros como jugadores seguimos preparándonos yo ahorita estoy en Miami pero me sigo preparando todos los días voy a mi gimnasio voy a batear hago mis cosas mi rutina esperando a ver qué pasa en México que tampoco sabemos de haber temporada que estaré desde el primer día con el favor de Dios no es un secreto para nadie que soy fiegroso en jugar en mi país estaré ahí desde el primer día listo para aportar y listo para seguir peleando por otro campeonato qué tan difícil ha sido pararse todo este tiempo sobre todo para ustedes que es importante jugar a diario sí fue bastante difícil porque ya veníamos con un ritmo ya estábamos en la preparación para la temporada ya estábamos empezando a jugar los juegos interescuadra y pues parar en seco todo y hasta hoy en día no saber qué va a pasar ya veníamos con un ritmo y por ejemplo ya ver pitcher ahora tengo tres meses que no veo pitcher pierde uno el ritmo pero tratando de hacer lo que se pueda con esto de la pandemia soltar el brazo batear trotar hacer un poco de gimnasio para no estar en cero cuando cuando nos convoquen o cuando nos llamen para reportarnos muchísimas gracias Carlos por tu tiempo espero que hayas disfrutado este rato con nosotros y bueno gracias por la confianza por contarme esas cosas seguro gracias a ti por esto por este tiempo que estuvimos compartiendo y hablando y pues después de esta pandemia esperemos vernos pronto y que este año haya pelota en Venezuela y que vuelva la tranquilidad y que que todo el mundo esté sano y salvo amén carlos fue carlos rivero pelotero de cardenales del ara ex jugador de los grados de margarita y de los leones del caracas espero que ustedes hayan disfrutado de esta entrevista y si es así les recuerdo que se pueden suscribir al canal de youtube lo pueden hacer debajo de la pantalla del video en el botón rojo también presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que montemos un nuevo video y también pueden suscribirse a nuestra cuenta en patreon allí recibirán beneficios exclusivos podrán ver partes de las entrevistas que no publicamos en youtube y otras cosas que allí podrán ver que tendrán acceso en nuestra cuenta de patreon para hacerlo solamente tienen que ir al enlace que les dejo en la pantalla yo soy Marcos Grunfeld muchísimas gracias por la sintonía aquí en David Ryder antes de despedirme les quiero dejar de este lado un botón donde pueden ir a nuestra cuenta de patreon y suscribirse allí por favor les agradezco que lo hagan para que nos apoyen a seguir creciendo de este lado les dejo un botón para que se suscriban al canal de youtube y de este otro lado les dejo dos videos para que sigan en sintonía de David Ryder nosotros nos vemos con otra historia en los próximos días y 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 Gracias por ver el video.